Nunca había bailado tanto como en la máscara. Me duele todo el cuerpo. Creo que necesito un gran descanso. Esto es lo que necesito. Colchones RESTEC. Diseñados con tecnología ortopédica para un sueño reparador. Este es el mío. Me dijeron que aquí voy a encontrar lo que quiero. Voy a aprovechar que no hay nadie para descansar un ratito. Oiga, señor perezoso, no se puede dormir aquí, que ya vamos a cerrar. Colchones RESTEC para dormilones expertos de Ventecnovi. Este parking está bueno, pero tengo una idea. Les pedí algo para hacerlo aún mejor. ¿Están ready para pasarlo bajo cero? ¡Sí! Uf, mi eyes de siempre ahora tan más pretty. Se lo dije. Yo sí sé cómo prender el parking. Clientazo del machetazo te llevan una vez más a los Latin Grammy. Esta vez en Miami, del 3 al 16 de noviembre, junto a los amigos de Hello. Para participar, solo debes comprar un mínimo de 25 en el departamento de moda del machetazo. Del 12 de septiembre al 15 de octubre. Ser mayor de 18 años. Tener visa y pasaporte vigente. Entre más compras acumules, más oportunidades tienes de ganar. Para mayor información, escanea el código QR que aparece en pantalla o ingresa a arroba clientazo panamá. Porque clientazo del machetazo te lleva a los Latin Grammys 2024. Provincias Centrales. Un nuevo viaje está por comenzar. Subchannel de TVN Panamá.